De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Bendecido, bendecida El momento, la tarde, la mañana, la noche No, bendecida tu vida Por lo tanto las bendiciones van a ser las 24 horas del día Hermano, hermano querido Las 24 horas del día ¿Cómo no va a ser maravilloso? Pero tú dices no se nota ¿A dónde están? Pero tú has dejado entrar Ahí en Apocalipsis 13 Que ahí sale lo del cuadro Que golpeábamos la puertecita El Señor está golpeándote la puertecita Para entrar Para ayudarte en estos momentos que estamos pasando Que a ti te gusta No, a mí tampoco Que quisiéramos que esto no existiera Exactamente igual que tú Pero Dios lo mandó No Dios ha permitido esto Que tú y yo, el mundo entero Por nuestra falta de fe Por nuestra poca oración Por habernos alejado del Señor Estamos actuando así A los animalitos Cada uno a su gusto A su pinta A la violencia Así que Tenemos que abrirle el corazón Para que lleguen esas bendiciones Y el Señor En esta palabra maravillosa En esta palabra Que el Espíritu Santo Me va llenando Me va abriendo Me va aclarando Me va iluminando mi mente Pesita Para que yo pueda descubrir Todas esas yayitas Todos esos errores Que yo cometo diariamente Para que yo los pueda reconocer Y el Señor me lo dice Amén Amén Así sea Y vamos a ver Qué nos dice hoy día ¿Ya? Acuérdate que Estábamos viendo En Efesios 4 Las exigencias De la nueva vida Y hemos estado viendo Varias ¿Ya? Y hoy día Ayer vayamos De secar la mentira ¿Ya? Acuérdate que la mentira Es una Y el Padre La mentira es Satanás No hay mentiras chicas Blandas Amarillas Rosadas No ¿Ya? Y mira lo que nos dice Hoy día En Efesios 5 20 Perdón Cuatro veintiséis Si se dejan llevar De la ira Que no sea Hasta el punto De pecar Y que su enojo No dure Más allá De la puesta Del sol Y no den Al diablo Por su vida Alguna Palabra de Dios Palabras No estoy diciendo Ninguna palabra Yo mía No estoy inventando Nada Se me ocurrió Palabra de Dios Leyendo textualmente Si te dejas Si te dejas llevar Por la ira Que no sea Hasta el punto De pecar ¿Qué significa Hermana Hermana Querida Que el señor Sabe Sabe Que nos vamos Nos va a pasar Que nos vamos A desesperar Pero ahí está El control Ahí está La fe Que él está Con nosotros Y me va a ayudar A cohibir La ira Que no sea Realidad A que no estalla A que no salga Para afuera Y sigue Y que tu enojo No dure más Allá de la puesta Al sol Él sabe Que te vas a enojar En el día Sabe Que me voy a enojar Pero dice Perfecto Pero que el sol Bueno hoy día Está nublado Uno dirá Bueno entonces Que siga El enojo Nomás No Significa Que no El día El día Se acabó Y tu enojo Ya no debe estar Y dice Para que no le den Oportunidad Al diablo Porque Satanás Lo que quiere Es que tú te enojes Lo que quiere Satanás Es que tú pierdas La paz Y que tú no lo reconozcas Que tú sencillamente No te des cuenta Y como no te das cuenta Y si te das cuenta Es normal Y que la otra persona Piensa que no es problema mío Son los demás Que piensan Es que en total soy yo así Como enojarse Porque tampoco el Señor Lo va a notar ¿No? Que el Señor Está contigo Así que se da cuenta Y quien está feliz Satanás Porque mientras tú estás enojada Mientras tú estás molesto Mientras tú estás radiando Mientras tú estás Así Está feliz Estás en las manos De Elías Así Se saborea Y te dice Mira Señor Mira cómo está mi mano Cualquier cosita Puede estar ya ¿Ya? Y como no creemos eso Seguimos estallando Y seguimos Y no cambiamos Digamos al Señor Hoy día Señor Ayúdame A que cuando yo me enoje Cuando me moleste Cuando tenga la rabia Lo reconozca Ayúdame a reconocerlo Muéstramelo Y si yo En mi enojo Mi ira He molestado a alguien En el teléfono En algún momento Audio reacciones Más Cuando fui a comprar Cuando fui a visitar Estuve mal Ayúdame a reconocer Y ser humilde Y llamar a la persona O decirle Cuando me encuentro ¿Sabes qué más? Perdóname Me equivoqué Perdóname Mi expresión No fue la mejor Pero si no lo haces Hermano Hermano querido Vamos a seguir Y la vuelta Como al hortelano Si no Si yo no soy Pero Así que Pidámoslo hoy día Señor Ayúdame A reconocer Mis errores Ayúdame A ser humilde A pedir perdón Y que no pase la noche Sin que yo lo haga Que cierran Que cierran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua Viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua Viva nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia en mi corazón, en mi corazón, que caiga la luz tuya, que venga tu amor, que caiga la luz tuya, en mi corazón. Gracias.